Estamos con Nahuel Ovidos para Patria Quimera. Bueno, Nahuel, ¿se suspendió el partido? Sí, bueno, nos fijamos en cómo estaba la cancha y la verdad que estaba muy mojada, no se podía jugar. Y bueno, fue la decisión del árbitro, fue que se suspenda. ¿Creen que es una decisión acertada? Sí, yo creo que no se podía jugar, ¿no? Y para jugar así, al error y a suerte, ¿no? Porque no sabía cómo iba a responder y si iba a seguir lloviendo, yo creo que sí, fue una decisión acertada. Se habla de que podría pasarse el partido para el lunes, ¿cómo lo ven? Si lo toman como que es un partido que se haga tan próximo, ¿lo ven positivo? ¿O pensan que por ahí sería mejor dejarlo un poco más adelante? Y yo creo que habría que hablar para que se pase, porque ya tenemos partido con Rosario muy pronto, ahora el viernes encima tenemos que viajar, así que yo para mí tendría que pasar para después de Rosario por lo menos, ¿no? En el partido contra Tosivi volviste a jugar después de tu lesión y volviste al gol, ¿cómo te sentiste? Y me sentí bien, bueno, más allá del resultado, en lo personal, bien y contento, porque volví y también con gol, ¿no? ¿Cuán importante fue ese gol para vos como para confianza? Un delantero, el gol es como parte vital del juego del delantero. Sí, el delantero juega para hacer goles, ¿no? Así que es un ánimo, es un ánimo grande. ¿Y cómo te viste vos, además del gol, políticamente, por el seis meses de ausencia que por ahí se pueden sentir? Y bueno, era un desafío para mí, porque para ver cómo me va a responder, más allá de que venía haciendo fútbol a ver con mis compañeros, pero es un partido oficial, y me sentí bien cómodo con la pelota, así que bueno, contento.